conmemorativa la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro por el entonces presidente Venustiano Carras de 1917 y es el documento más importante que la secretaria de la honorable ayuntamiento Saludar La guerra del octavo batallón de infantería en Tonemos Saludar